Actualización del cheque de estímulo. Pago directo por valor de 500 dólares que se enviará a los residentes de Minneapolis en 4 días. Un programa de ingresos garantizados en Minneapolis procesará su próximo pago a los destinatarios en 4 días. El pago que se enviará el 20 de mayo es parte del programa piloto de ingresos básicos garantizados de Minneapolis que comenzó en junio de 2022 y se espera que pague a los beneficiarios pagos mensuales en efectivo hasta junio de 2024. Se seleccionaron 200 hogares para recibir pagos de este programa y todos pueden gastar los pagos de 500 dólares de la manera que más les convenga, según el sitio web de la ciudad. El director del proyecto de este programa de ingresos garantizados le dijo al Washington Examiner que los pagos de este programa se procesan el día 20 de cada mes y todos los participantes reciben 500 dólares cada mes. El programa está siendo evaluado por el Banco de la Reserva Federal de Minneapolis, según el gerente del proyecto. Para haber sido elegible para este programa, el solicitante debía tener 18 años antes del 1 de enero de 2022, tener un ingreso anual igual o inferior al 50% del ingreso medio del área de Minneapolis y vivir en uno de varios códigos postales especificados por el programa. Además, los solicitantes tenían que haber sido afectados por la pandemia del coronavirus. Los impactos calificadores de la pandemia incluyen perder un trabajo, tener mayores gastos de salud o perder el acceso al cuidado infantil. Con respecto a la demografía de este programa, los destinatarios son en su mayoría negros, indígenas o personas de color. Con un 80.5%, los otros destinatarios, con un 19.5%, son blancos o no hispanos. Además, el 69% de los beneficiarios del programa son mujeres y el 42.5% del total del beneficiario tiene entre 30 y 39 años. Los problemas del techo de la deuda apuntan a la necesidad de una reforma del Seguro Social y Medicare, dicen los expertos. Motos clave. Los legisladores de Washington todavía están en un punto muerto sobre las negociaciones del techo de la deuda. Cualquier acuerdo que surja probablemente hará que el país supere la fecha límite de emergencia, dicen los expertos. ¿Tal vez se necesita más reforma del gasto? He aquí por qué los legisladores pueden recurrir al Seguro Social y Medicare. Mientras los legisladores trabajan para llegar a un acuerdo de límite de deuda, los expertos ya dicen que se necesita hacer más para frenar el gasto de la nación. Y eso podría incluir la reforma del Seguro Social y Medicare. El techo de la deuda es la cantidad máxima de dinero que el gobierno federal puede pedir al Estado para pagar sus cuentas. Si el gobierno cruza ese umbral, puede dejar de pagar su deuda. El punto en el que el gobierno no pueda pagar todas sus obligaciones, conocido como la fecha X, podría ocurrir en las dos primeras semanas de junio, según la Oficina de Presupuesto del Congreso. La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, advirtió que Estados Unidos podría quedarse sin dinero el primero de junio. Hasta ahora, los legisladores no han podido resolver rápidamente el problema. Los republicanos de la Cámara han aprobado una legislación llamada Ley de Limitar, Ahorrar y Crecer para aumentar el techo de la deuda. Pero los demócratas, incluido el presidente Joe Biden, han rechazado los términos. Si bien hay optimismo de que ambas partes se unirán para abordar el problema, los expertos dicen que es poco probable que algún compromiso incluya soluciones a largo plazo para los problemas fiscales de la nación. La deuda en poder del público como porcentaje del PIB promedio alrededor del 46% al 47% entre 1973 y el 2022, señaló Jason Fichner, economista jefe del Bipartisan Policy Center, durante un webcast organizado por el grupo de expertos el lunes. Esta deuda ahora está cerca del 100%, dijo, mientras que la CBO proyecta que podría subir al 118% del PIB para el 2033, el nivel más alto registrado. El desequilibrio fiscal está generando deudas y déficits significativos, señaló Warren Payne, asesor principal del Buffet de Abogados de Mayor Brown, y aunque el límite de la deuda será un evento que obligará a tomar acción, los resultados probablemente no llegarán lo suficientemente lejos, dijo. No vamos a tener ningún gran cambio sustancial en la trayectoria de la deuda y el déficit según lo que surja de las negociaciones en este momento, dijo Payne. Va a ser muy importante que esta conversación continúe en otra ronda de negociaciones, agregó. Una forma de ahorrar puede ser abordar el gasto en programas como Medicare y el Seguro Social, dijeron los expertos. Ambos programas podrían estar en la mira si el gobierno llega al techo de la deuda y se ve obligado a elegir entre sus obligaciones. A largo plazo, ambos programas tienen necesidades de reforma complejas. El Fondo Fiduciario del Seguro Hospitalario de Medicare se agotará en el 2031, según las últimas proyecciones de los fideicomisarios del programa. Mientras tanto, el Fondo Fiduciario del Seguro Social, utilizado para pagar los beneficios de jubilación, podrá enviar cheques completos por solo 10 años. Los fideicomisarios proyectan los fideicomisarios del Seguro Social. En ese momento, se pagará el 77% de sus beneficios, cuando se combina con el Fondo Fiduciario por Discapacidad del Seguro Social. La fecha de agotamiento proyectada es 2034. En lugar de esperar una gran revisión, se pueden realizar más cambios graduales en estos programas ahora, sugirieron los expertos durante el panel del Bipartisan Policy Center del lunes. Si bien las negociaciones sobre el techo de la deuda se han centrado en los requisitos de trabajo para los programas gubernamentales, puede haber otras formas de ayudar a reducir el gasto, señaló Jim Capreta, investigador principal del American Enterprise Institute. En Medicare y Medicaid hay mucho desperdicio, fraude y abuso, y ha sido así durante mucho tiempo, dijo Capreta. El gobierno puede hacerlo mejor con más recursos al implementar verificaciones de antecedentes y requisitos adicionales para asegurarse de que los proveedores sean legítimos antes de que se les pague. Además, Medicare está pagando diferentes precios por los mismos servicios según el lugar donde se prestan y puede ahorrar una bastante cantidad de dinero al revisar esa política, dijo Capreta. Es cierto que estos cambios pueden no resolver todos los problemas fiscales de Medicare, dijo, pero pueden proporcionar una forma más inmediata de comenzar a reducir costos. Los beneficios del seguro social se basan en gran medida en los impuestos sobre la nómina que financian los beneficios de jubilación o discapacidad. El programa tiene algunos ajustes establecidos por inflación o crecimiento salarial. Sin embargo, no corrige un desajuste cuando cambia la demografía, anotó Capreta. Al incorporar ajustes automáticos en el seguro social, como la duración de la jubilación, las estimaciones de fertilidad y el crecimiento salarial, el programa podría autocorregirse de forma gradual, lo que permitiría mantenerse solvente, dijo Capreta. Esto evitaría requerir que el Congreso promulgue cambios para mantener el programa en equilibrio, dijo. En particular, un cambio promulgado en 1983 aún se está implementando gradualmente para los jubilados de hoy. Esas reformas llegaron hasta la fecha límite antes de que el Congreso pudiera actuar porque el seguro social es muy políticamente tenso. Señaló Payne, las negociaciones futuras suelen tener la misma urgencia, dijo, ya que los legisladores generalmente evitan temas como aumentar la edad de jubilación o aumentar los impuestos sobre la nómina. Lo que hemos visto recientemente es que el Congreso es en gran medida incapaz de siquiera tener esa conversación, dijo Payne. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!